Tuvimos toda la intención de buscar el gol que nos diera el triunfo y que también hay que reconocer que un equipo que se defendió bien. La propuesta del equipo rival, bueno, no tengo ningún comentario que hacer. Todos tienen el derecho de jugar de la mejor forma que piensan, pero yo creo que mi equipo sí me deja tranquilo porque ellos intentaron todo. Arriesgamos lo que tenía que arriesgar y intentamos todo lo que teníamos que intentar. Naturalmente el resultado del empate, pues no me gustó, no me gusta. Nadie nos va a gustar empatar, pero pues muchas veces así se da la situación y el empate, bueno, no sé si es mejor para ellos, para nosotros. Yo creo que el empate, aunque sumamos un punto, pues no era lo que nosotros pretendíamos y creo que nosotros hicimos mucho más y creo que tal vez por este mucho más que intentamos e hicimos, yo creo que merecíamos un poquito más también. Yo creo que hemos adquirido un respeto de un tiempo para acá, esto es indudable, indudable. No somos un equipo, pues, que no tenga un orden, que no tenga gente desequilibrante, pero también respeto a todos los demás equipos y como vengan a jugar aquí, pues vuelve a existir, es una situación que no, no es que yo tenga que criticar o alabar si viene a disputar abierto o si viene encerrado con diez atrás. O sea, yo lo que tengo, mi trabajo es proporcionar al equipo las posibilidades para que se produzcan oportunidades de gol y se concreten. Hasta allá, el que propuso e intentó el triunfo fuimos nosotros. Pues tal vez salgan decepcionados porque esperaban el triunfo de nosotros, pero yo creo que deben de salir tranquilos porque no se escatimó en nada en la busca del triunfo. Esto sí. Entonces, esta molestia que tienen ellos o que tenemos nosotros es la misma de haber buscado, intentado 90 minutos o más y no lograr el triunfo. Entonces, salimos con una cierta tristeza porque esta fiesta, pues la queríamos todas para nosotros y no se pudo, se tuvo que compartir, ¿entiendes?, resultado. Pero seguir agradeciendo a la afición todo este apoyo y creo que ellos reconocen también la entrega y la determinación que tuvo el equipo, todos, en intentar dar esta alegría que ellos se merecen.